Amigos televidentes, varias críticas se han generado al interior de la Asamblea Nacional por el veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Identidad. Desde el bloque oficialista se cuestiona el requerimiento de dos testigos para cambiar la palabra sexo por género en la cédula de identidad. En la Asamblea Nacional no a todos parece convencerles del veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Gestión de Identidad y Datos Públicos. La asambleísta Alexandra Ocles de la bancada gubernamental da su apreciación. El campo sexo por género, digamos en ese sentido creemos que no se necesitan dos testigos para que yo pueda acercarme y hacer ese cambio. A ella se sume el asambleísta Octavio Villacrés también de Alianza País, quien no cree necesario la presencia de dos testigos. Yo creo que eso es un poquito exagerado, o sea, no necesariamente tú tienes que vivir una vida pública al respecto de tus preferencias. Si tú quieres cambiarlo, es una cuestión de decisión personal. Sin embargo, Giovanni Jaramillo de la nueva plataforma Revolución Trans dice no tener reparos al veto parcial. Para nosotros, una solemnidad de dos testigos me parece que es positivo, inclusive para evitar que personas que no pertenecen a la comunidad trans utilicen esto como para hacer un engaño con otros medios. Lo que podría ser para evadir la justicia. El cambiarse el género o el nombre para evitar, qué sé yo, deudas, para evitar responsabilidades. La Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados se reunirá la próxima semana para analizar si se allanan o ratifican en el texto. Informó Héctor Romero.